Este sábado 26 de mayo, Potrero Grande, Buenos Aires de Pontarena, se llenará de fiesta de acuerdo a la costumbre chiricana. Este segundo encuentro es organizado por la Comisión Chiricana de la localidad. Habrá bailes folclóricos, charlas antropológicas, presentaciones de acordeonistas, retajilas, relatos chiricanos y décimas, entre otras presentaciones culturales. También acondicionaron lugares especiales en el Salón Comunal, en donde exhibirán fotografías antiguas que conservan la memoria histórica y cultural de Potrero Grande y su origen chiricano. Como cierre, en la tarde se presentará la Universidad Autónoma de Chiriquí, Panamá, con una serie de presentaciones folclóricas que vendrán a reforzar la identidad del pueblo de Potrero Grande de Buenos Aires. Todas estas actividades se enmarcan en el contexto del segundo encuentro chiricano, que se desarrollará en este distrito bonaerense. Para ese día habrá transporte, ida y regreso saliendo desde la entrada de Paso Real en la carretera interamericana Sur hasta la Comunidad. Potrero Grande es un pueblo de origen chiricano que se ubica en el sur de Costa Rica. Es el distrito 3 del Cantón de Buenos Aires y para llegar a este lugar se debe seguir la carretera que va hacia Zambito, entrando por Paso Real, siguiendo unos 4 kilómetros y desviándose sobre camino de tierra unos 5 kilómetros más.